Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de la obtención de los datos de Antioquia Mira a su Cielo con un elogio a la profesora estudiante de doctorado de nuestra universidad, de nuestra seccional, la profesora Lady Viviana de la Osa, a la que leo también muchísimo, así que igual que mi esposa, pues ya admira un elogio pues a ellas en este día y quería, pues que, bueno, primero compartirles esta página que va también en este video, que es la página de Antioquia Mira a su Cielo y miren cómo funciona de bien, bueno, excelente para uno ver, observar a los datos y uno puede ir, bueno, pues a cada una de las estaciones del proyecto Antioquia Mira a su Cielo, aquí podemos movernos, vamos a subir, bueno, vamos a darle, vamos a ir un poquitico hacia arriba, bueno, así, así, para buscar a Bajo Cauca, aquí tenemos una de ellas y como decía el profesor Nilsson, que usted le marca si desea ver el menú de descarga, aquí le pone clic a la clic izquierdo, le selecciona las seccionales que son Udea Oriente, Turbo, Sunson, Yarmal, Santa Fe ITM Medellín, Udea Arboletes, bueno, no nos aparece Cauca, eso debería, como irle preguntando al profesor que, bueno, que nos indique por qué, ya esta página, entonces, que esta sería como su URL, es una URL para mí como extraña, por ser nada más con números, pero que también se las dejo aquí en las observaciones de este video y asociada también al cuaderno Júpiter de este video, entonces, aquí bajas a la página le dice seleccionar descarga y le dice fecha inicial y vamos a tomarle, por ejemplo, desde desde mayo no, pongámosle desde enero, enero 25 de este año, 2023, hasta ahora, septiembre 22 y que queremos de la temperatura hasta ahora, pues les señalas el parámetro que quieres, aquí si quieres humedad relativa, precipitación, presión, luego pues dejarlo en temperatura y le señalas la seccional que quieres, Oriente, Sunson, Yarmal, Santa Fe, ITM Medellín o Arboletes las que aparecen hasta el momento, les pongámosle, bueno, la más cercana a nosotros sería de pronto Yarumal, les pongámosle pues Yarumal y, bueno, el panel nos va a dar las de Turbo, quitamos la de Turbo y esta es la de Yarumal y ya él se coloca, aquí le pones el correo, yo quiero marco.canarrobaudea.edu.co y le dice haga clic en la información a su correo y ya él se tarda un ratito en que te aparezca esa información, entonces aquí le dices actualizar, mira que aquí yo ya antes le había dado en julio Simón Pedro, me ha llegado entonces ese correo con los datos de temperatura, hasta me dice septiembre 22 y aquí me pone 05, me imagino que debe ser de mayo, que le había pedido yo los datos, miremos a ver si ya me llegó los nuevos, bueno, todavía no, pareciera que todavía no, volvamos a la página a ver, aquí le decimos, bueno, aquí parece que nos los generó, haga clic para recibir la información a su correo, le das clic para recibirlo y vamos a ver, aquí ya llegó, mire que entonces le llegó la, me llegó el mensaje que te dice Julio Simón Pedro te ha escrito de arroba gmail.com y te aparece el archivo CSV, el que ya puedes abrir, mira que te lo visualiza a través de aquí de Google y te muestra que va desde las fechas de septiembre 19 a las 13 y 50 en Yarumal, de la estación de Yarumal que fue la que se pidió, el estado habilitada y te aparece la temperatura, entonces queda una temperatura más o menos baja, desde septiembre 19, después baja septiembre 19, baja, 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 más, ya tienes septiembre 18 y baja, baja mucho más y te da, por ejemplo acá ya en septiembre 19, habilitada y bueno, y va itemizando, aquí tenemos de septiembre 19 y podemos seguir bajando, mire que los datos de temperatura son en grados Celsius, 14.9, que son temperaturas bajas porque Yarumal es bastante frío como sabemos todos, aquí 20, bueno nos va mostrando las temperaturas y luego que usted la tiene, pues entonces aquí le damos Skype y bajas esos datos y podemos visualizarlos a través de un data frame para el seminario 8, entonces yo por ejemplo aquí voy a abrir, me voy a investigación, me voy aquí documentos, investigación y me voy a investigación dengue y empiezo a preparar el seminario 8 de la próxima semana, Machine Learning, no sin antes poner esta imagen que nos compartió el profesor Nilsson sobre la definición de, bueno la diferenciación entre atributo y método, entonces aquí la ponemos en Machine Learning y esa de Machine Learning la llevamos a imágenes que requerimos para compartir con los estudiantes y luego ya en series de tiempo, un time series, nos vamos a los seminarios y creamos la carpeta para el seminario 8, entonces 8 seminario que ya va a ser en septiembre 27, septiembre 27 en el que hablaremos de estos datos que hoy nos enseñaron a acceder con la página como está y bueno pues le damos estructura, entonces aquí tenemos un cuaderno de reflexiones generales y una estructura general del seminario, entonces aquí le ponemos, tomamos esa estructura y lo llevamos al seminario 8, control V y aquí le decimos abrir con Visual Studio Code y aquí nos dice que le damos la clave de acceso y nos abre el cuaderno que tenemos para el seminario 8 en el que lo de entre unos objetivos está la obtención de los datos de Antiquia Ambiente Social a través de esta página que nos han dado, entonces vamos a trabajar sobre la obtención de los datos de Antiquia Ambiente Social a través de esta página que nos han dado, entonces vamos a trabajar sobre la obtención de los datos de la estación, De las estaciones Del proyecto Antioquia Mira Su Cielo De las estaciones Del proyecto Antioquia Mira Su Cielo Mira Mira Su Cielo Antioquia Mira Su Cielo Esa obtención entonces le pondremos acá Para Antioquia Mira Su Cielo AMS Aquí entre paréntesis Aquí le ponemos un vínculo implícito En esta línea Le ponemos Entre paréntesis AMS de Antioquia AMS de Antioquia Mira Su Cielo Y aquí le damos la URL De la página para que todo el mundo pueda acceder a ella Queremos difundir El acceso a los datos De este proyecto Con mucha facilidad Aquí le ponemos eso para el seminario 8 De los estudiantes Y bueno aquí le vamos a hacer la práctica de obtención Entonces Yo les voy a poner la práctica de obtención Después de que los acabo de bajar Pues como visualizar esos que acabé de bajar Hoy Y que los tomé desde enero 25 Entonces bueno pues Obtención Vamos a ponerle aquí Obtención Y visualización De los datos De Antioquia Mira Su Cielo Entonces ¿Cómo lo hacemos? Entonces Cuando uno ya los ha bajado Entonces usted le da En este caso Importa Import Pandas Que miren que nos ha ayudado mucho Para la manipulación de series de tiempo Entonces importas pandas Como pd Aspd Y luego Le da la url De ubicación de los datos A través de una cadena de caracteres Es decir Delimitando esa url Entre comillas Simples O dobles Y bueno Esa información Donde la guardas Entonces Esa información Que acabamos de descargar La ponemos aquí en descargas La mandamos Nos vamos aquí a descargas Y la llevamos Esta de marco Uno Control X Y la llevamos A Documentos Docencia Docencia no Sino investigación Ciencia de datos Y nos vamos A La didáctica De la ciencia de datos A Los Datasets Y lo guardamos En el Tantioquia Mira Su Cielo Y le ponemos Bueno pues Una carpetica Le dice Carpeta nueva Y le pone Año Veinte Veintitrés Veinte Veintitrés Meses Mes Mes uno Y le pones Bueno se me ocurre Como ponerle Todo Bueno le voy a ponerle Guión bajo Todo A A mes De septiembre Mes nueve Mes nueve Entonces que sea que Del mes uno Del 2023 Al mes nueve A septiembre Que nos dieron los datos Hoy Y entramos eso A la carpeta Control V Y uno Viendo a Visual Studio Code Para obtener esa url Que les dejo que actualizar En jihab Le digo Que por favor Abra La carpeta De didáctica En ciencia de datos Entonces me voy a investigación Didáctica en ciencia de datos Y la abro Le dice que guarda Los cambios que hemos hecho hasta ahora Y cuando llegue allá Le digo Control S Y actualizo Los datos En jihab En el repositorio Didáctica en ciencia de datos Entonces Datos De Enero A Septiembre De Temperatura Pero nada más En la estación De Estación De Arboletes Estación De Yarumal De Yarumal Perdón Yarumal Es así Tenemos Sincronizamos Cambios Y El Ya con eso El sembrón Ratico Ya los actualizó Entonces uno se va A jihab Y así Estos datos Siempre van a permanecer Para acceso público También para todos Entonces yo Voy a Didáctica en ciencia de datos Eso Y me voy a Datasets Antioquia mira su cielo Y me voy a Sacar Petit A los datos que van De enero a noviembre Pero de Yarumal Entonces aquí Le abro la url Que me acaban de dar Y le digo Rau Y cuando le digo Rau Esta url Que tiene un Rau Entre Aquí En la url Es la que le pongo Para que él pueda acceder A los datos Entonces ahora si me vuelvo Otra vez a Archivo Abrir carpeta Y le digo Que abra Es ya La de investigación Dengue Y abro otra vez El cuaderno Para Sobre El seminario 8 Aquí El seminario 8 Y Ya en el seminario 8 Otra vez Ahí si Le traigo Esa url Que me quedó Un poquito Larga Y luego que la tengas Esa url Aquí le pones Como que te vas Hasta esta línea Hasta el final De la url Que quedó Larguita Enter Y cuando la tienes Le dices Por ejemplo Pd Subguión Riat Subguión Csv Aquí es Pd.riat Notación de punto Para utilizar Las funciones De pandas En este caso La función Riat Subguión Csv Y le das Esa url Para que él Convierta Los datos En un data frame Y los guarden En una variable Df En este caso Entonces Aquí le dice Que seleccione Un entorno virtual De desarrollo Ya tenemos uno Para esta Carpeta Entonces ya Visual Studio Lo se implementa Y aquí cuando me dice Chulo Verde Ya dice Ah bueno Ya he convertido Los datos En un data frame Y si le digo Df.gead El método Gead Me dice Vea los datos Entonces me dice Que mire Que la estación Ya era un mal Que le estaba Habilitada Y me da La temperatura Entonces Si ya Si la quiero Por ejemplo Graficar Entonces así Obtención Y visualización Entonces Importo Import Math PlotLeaf Punto Pyplot Asplt Y Ya le dices Que grafique Bueno Pues le vamos a decir Previamente Que me den las claves De acceso Entonces le digo Ddf Dame los keys Con el método keys Con el método keys Me va a dar las claves Y me dicen Las claves A la información Es esta Temperatura En minúscula Entonces cuando Está así Ya podemos Es muy bueno Porque Así con Df. Temperatura Temperatura O sea Con la tensión De punto Puedes acceder A esos datos Entonces mira Que te muestran Los de temperatura Específicamente Y con una indexación Que el pone Desde cero Y ya luego Entonces Esos datos De temperatura En Yarumal Control C Los graficas Entonces le llamamos A plt Punto Plot Y Los graficas Y Le das Clic Y mira Que le muestra La temperatura Muestra muchas variaciones Mostrando que la temperatura Siempre está oscilando En esos meses Entre Un rango Entre 10 Y 20 Grados 10 y 22 Grados Y que no llega Ni a 30 No llega Ni a 25 Excelente Para los que Ocasianos Entonces nos muestra Eso Nos muestra Entonces este rango Dándonos mucha Información A las personas En este caso El rango En el que se está Moviendo La temperatura Y el profesor Linson A este gráfico De pronto nos dirá Ah bueno Si tiene Si tiene Estacionariedad En media O en varianza Nos queda también Como tarea Hacer esa Clasificación Y Asesorarnos Con el profe Nilsson Para que Pues esta serie De tipo Dada la visualización Las podamos Siempre clasificar Bien Con los criterios Científicos Más adecuados Les agradezco Y les ofrezco Disculpas Porque hoy No pude estar A las dos Exactamente Pero Espero que este Video También da Aporte Como para Para que Todos podamos Acceder Y visualizar Los datos De Antioquia Mira su cielo En nuestra sección A Les vamos a Pueden También al ingeniero Jesús Alberto Viloria Y todos los que Requieran Del acceso A estos datos Muchas gracias Gracias